Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información. La gobernadora del Valle, Dilian, Francisca Toro, anunció inversión para mitigar la ola invernal que por estos días afecta al departamento del Valle del Cauca. Bueno, el gobierno departamental no solamente está yendo a los lugares a ayudar en la problemática que se ha presentado con las inundaciones, sino que también ya realizamos un proyecto, uno que va dirigido a la mitigación de riesgo de la Comuna 1, 18 y 20 por regalías, que son 5 mil millones de pesos y además una mitigación de riesgo que vamos a realizar en el municipio de Obando y en el municipio de La Victoria, que es una necesidad que en el 2011 con la emergencia invernal arrasó con muchas comunidades y con el sector agrícola de esa región. Entonces, ya el proyecto lo tenemos listo para presentarlo a regalías y queremos hacer otros proyectos, de los cuales hoy hablaré con la CBC, para hacer ese mismo tipo de proyectos para algunos sitios, por ejemplo, como Candelaria, como en Florida, que están generando unos problemas muy graves de desbordamiento y que se nos están arrasando las comunidades y además sus cultivos. ¡Gracias!